Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 2 de mayo. En este video vamos a hablar sobre el seguro social, sobre cuántos años puedes vivir fuera de Estados Unidos sin perder tus beneficios. Sin más de malas, comenzamos. Seguro social, cuántos años puedes vivir fuera de Estados Unidos sin perder sus beneficios. Si eres beneficiario del seguro social en Estados Unidos, esto es lo que debes tener en cuenta si piensas residir en el extranjero. Seguro social es un programa del gobierno federal estadounidense que ofrece pensiones para la jubilación. Si eres uno de los beneficiarios de la administración del seguro social, la SSA, en Estados Unidos, es importante que tengas en cuenta todos los escenarios posibles para que tu pensión no se vea afectada por alguna situación externa. En ese sentido, si planeas residir en el extranjero, es probable que quieras saber cuántos años puedes vivir fuera de Estados Unidos sin perder tus beneficios. Por ello, en los siguientes minutos te voy a contar todo lo que debes conocer al respecto. Vale precisar que el seguro social es un programa del gobierno federal que se encarga de proporcionar una fuente de ingresos a los trabajadores cuando se jubilan, siempre y cuando hayan aportado al sistema durante varios años de su vida laboral. Además, la Social Security Administration también protege a los dependientes legales del beneficiario en caso de muerte. ¿Puedo recibir los beneficios del seguro social en el extranjero? La respuesta corta es sí. De acuerdo con Harvey Lau Group, los jubilados estadounidenses que residen fuera de los Estados Unidos siguen recibiendo sus beneficios mensuales con solo algunos casos excepcionales. Es más, resulta que el número de personas del país norteamericano que cobran sus pensiones desde el extranjero aumentó de 413 mil a 760 mil en los últimos tres años. ¿Cuántos años puedo vivir fuera de Estados Unidos sin perder los beneficios del seguro social? Por fortuna, según GoBanking's Rates, no hay un límite adjetivo para vivir fuera de Estados Unidos y seguir cobrando las mensualidades de la Seguridad Social. Sin embargo, es necesario que firmes y devuelvas periódicamente los documentos de prueba de vida y rellenes el formulario SSA 7162 de la SSA, que consta de dos páginas y que, entre otras cosas, pregunta sobre los cambios de residencia y estado civil. Asimismo, es importante tener en cuenta que tu pensión puede ser reducida y, aunque residas en el extranjero, tienes la obligación de presentar la declaración a la renta estadounidense. Los países en los que no puedes recibir el seguro social. Como mencioné previamente, hay algunas excepciones en estos casos y actualmente no es posible recibir tu cheque del seguro social si vives en los siguientes países. Azerbaiyán, Bielorrusia, Cuba, Kazajistán, Kirguistán, Corea del Norte, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Cabe resaltar que estos beneficios pueden ser abonados con carácter retroactivo una vez que te traslades a otro país extranjero en el que se permitan los pagos. No obstante, si tu destino es Cuba o Corea del Norte, no tendrás derecho a percibir ninguna prestación retenida mientras vivas en cualquiera de los dos países. Más información sobre el seguro social. ¿Qué es el seguro social? El seguro social es un programa de seguro social de amplio alcance que proporciona beneficios financieros a personas elegibles, incluidos trabajadores jubilados, personas con discapacidad y familiares de trabajadores fallecidos. ¿Cómo acceder al seguro social? Acceder al seguro social en Estados Unidos implica seguir un proceso que generalmente implica las siguientes etapas. Reunir la documentación es necesaria. Para solicitar beneficios del seguro social necesitarás documentos como tu certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, pruebas de ciudadanía o estatus migratorio y detalles sobre tu estado civil y empleo. Determinar tu elegibilidad. Debes asegurarte de cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por la Administración del Seguro Social, la SSA. Esto incluye aspectos como tu historial de trabajo y contribuciones al sistema de seguro social, presentar la solicitud, esperar la revisión y procesamiento, recibir la decisión. Si te mudas a otro estado, tu pago de la SSI se ve afectado. Esa es la gran pregunta que muchos se han hecho. Sin embargo, el portal Yahoo Finance informó que no habrá ningún cambio en los beneficios a los jubilados por el simple hecho de irse a vivir a otro estado. Remarcó que sí existen algunos programas donde se debe presentar una solicitud si es que la persona se muda a otro estado. Pero esto no ocurre con el Seguro Social, que sigue emitiendo los pagos tal cual corresponde a los beneficiarios. ¿Cómo calcular tu jubilación? La misma SSI ha habilitado una calculadora para que puedas estimar cuándo recibirás la jubilación una vez te retires de la vida laboral. Solo debes llenar unos pocos campos para realizar el análisis. Quienes no pueden recibir el pago de la jubilación. La Administración del Seguro Social de los Estados Unidos otorga beneficios a 66 millones de jubilados, hasta por 4.822 dólares mensuales. Sin embargo, a pesar de haber alcanzado la edad plena de jubilación, no todos califican para recibir el pago. ¿Por qué? Entre otros motivos, un número de créditos insuficiente. Del mismo modo, determinados empleados gubernamentales y ferroviarios están fuera del radar de la agencia. ¿A qué edad puedes jubilarte en Estados Unidos? La edad de jubilación en los Estados Unidos depende de varios factores como la fecha de nacimiento y las preferencias personales. La edad mínima de jubilación para el Seguro Social es de entre 62 y 70 años, mientras más alta la edad, mayores son los beneficios. ¿Cuánto puedes recibir por el SSDI en el 2024? La cantidad de su beneficio de SSDI mensual se basa en sus ingresos promedio de por vida cubierto por el Seguro Social. De acuerdo con la SSA, estos son los montos para el 2024. Un cheque promedio, 1,550 dólares. La cantidad máxima, 3,822 dólares. Personas con ceguera, 2,590 dólares. Pago a personas que están en periodo de trabajo de prueba, 1,110 dólares. Porque hay personas que reciben Seguro Social pese a no haber trabajado nunca. Como bien sabes, el Seguro Social es un programa que garantiza el pago de una pensión a los contribuyentes que se retiran de la vida laboral o que no pueden trabajar más por alguna discapacidad. Aunque no siempre beneficia a quienes debería. A pesar de los esfuerzos de los legisladores estadounidenses por eliminar ciertas lagunas de la ley de la administración del Seguro Social de los Estados Unidos, la SSA. El fondo todavía puede favorecer a personas que nunca han trabajado en el país ni aportaron ni un dólar. SSI para extranjeros. ¿Cuáles son los requisitos para los inmigrantes? La seguridad de ingreso suplementario. La SSI ofrece beneficios a 7,5 millones de personas con limitados ingresos y recursos financieros. ¿Sabías que hay extranjeros que se pueden ver beneficiados con este programa federal que otorga hasta 1,415 dólares? Si estás pensando en presentar una solicitud, debes saber que debes reunir ciertas características para poder ser elegible para este pago de la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos, la SSA. ¿Cuánto es el pago promedio del SSA por estado? El pago del Seguro Social está aprobado y regulado por el gobierno federal encabezado por Joe Biden, aunque no en todos los estados se entrega la misma cantidad de dinero. Así pues, el monto puede variar de acuerdo a diversos factores de cada afiliado, como la edad de jubilación, el historial de ganancias, los créditos de Seguro Social, así como el estado civil y la lista de dependientes. Por ejemplo, en Alabama se paga 1,467 dólares y en Alaska se entrega 1,480 dólares, que son los créditos del Seguro Social, cómo se calculan y cuánto se necesitan para acceder a la jubilación. ¿Sabías que el sistema de Seguro Social en Estados Unidos posee un paso previo a la jubilación de tu centro laboral? Se trata de los créditos, una especie de unidades contables que se obtienen a medida que van avanzando los años mientras trabajas y pagas tus impuestos a tiempo. ¿Cómo pagan a los beneficiarios de la SSI? Los pagos para los beneficiarios de la SSI son electrónicos y hay dos formas de recibir el dinero de este programa federal. Depósito directo en cuenta bancaria. Es sencillo y seguro, solamente debes contactar a tu banco, comunicarte con el SSI para recibir el pago. Programa de tarjeta de débito Direct Express se realiza a través de la tarjeta de Direct Express, donde los pagos se depositan según el cronograma. Para ello tienes que comunicarte con el Departamento del Tesoro al número 1-800-333-1795 o inscribirse vía web. ¿Qué pasa si lo que recibes del SSDI no te alcanza? Si tu pago por el Seguro de Incapacidad del Seguro Social, el SSDI, no te alcanza, puedes solicitar también el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI. Te otorga un máximo de 914 dólares a las personas solteras hasta 1,371 dólares a las parejas. En este caso, tu pago sería el 1 de cada mes. Además, puedes recibir los llamados cupones de alimentos. Ahora programa de asistencia nutricional suplementaria, SNAP. Si se combina la fórmula que tengas SSI e ingresos bajos, puedes facilitarte la calificación para el SNAP. Y antes de finalizar, quiero enviar un saludo a IH25, a María Lucia Berrio, 4442, a Jorge Rodríguez, 55, y a Logan Brown, 2190. Muchas gracias por participar en el canal y recuerden que si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Y si quieren apoyarnos, no se olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para hacerme perderte ninguno de nuestros videos. Con nosotros es, hasta mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.